... ...hoy vamos a celebrar un acto formativo en materia de lucha... ...contra trata de seres humanos, particularmente mujeres y niñas... ...con ocasión de los actos conmemorativos en esta semana... ...del Día Internacional contra la trata de seres humanos... ...y explotación sexual, es un tema muy importante... ...es un tema algo desconocido en ocasiones... ...porque la trata de seres humanos es de difícil persecución... ...es un tema complejo que tiene un componente de género... ...en la medida en que la mayoría de las víctimas... ...de trata de seres humanos son mujeres, niñas y adolescentes... ...y la trata además es un fenómeno universal... ...está en todas las regiones y en todos los lugares del mundo... ...en todos los países y particularmente en España... ...pues está trabajando sobre una ley integral... ...contra la trata muy necesaria pero que aún no ha visto la luz. Hay una mala praxis social en torno al concepto de prostitución... ...utilizamos la prostitución en un concepto muy amplio... ...donde queremos incluir cosas que son realmente distintas... ...y que merecen por tanto un tratamiento distinto... ...y hasta ahora el código pues tiene una mentalidad... ...quizá un poco machista desde mi punto de vista... ...de otra época, aunque las reformas que nos proponen... ...no son mejores y creo que hay que buscar otra alternativa... ...otra forma de regular esta materia a cómo se está haciendo. Y el porcentaje es mayoritariamente de extranjeras... ...pero la protección que deben tener las víctimas de trata... ...no debe hacerse a través de una ley de extranjería... ...porque entonces ponemos el acento en su condición de extranjera... ...en vez de en su condición de víctimas... ...que es lo que hay que hacerlo. Entonces lo que hay que hacer es sensibilizar a la sociedad... ...sobre la violencia de género que supone... ...el invisibilizar esa situación de violencia... ...que supone para las mujeres su sometimiento... ...a la explotación sexual, su sometimiento a la prostitución... ...a la pornografía y en definitiva... ...a todas esas formas de mercantilización... ...y de cosificación de las mujeres. ¡Gracias! 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 ... ... ... ...